como están amigos de torres 64 la semana pasada tuvimos a una invitada en este caso fue karen zapata maestra internacional femenino no la primera mi que del perú que tuvimos y en esta ocasión por coincidencias de la vida tenemos nada menos que a luciana morales mendoza que fue la segunda mi que tuvo el perú muy buenas noches luciana cómo estás muy buenas noches que gracias por la invitación luciana después de tanto tiempo al parecer colgaste las damas los reyes los caballos las torres o me equivoco donde te encuentras como sí porque ya casi no 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 sé no se te ve digamos en el deporte de las 64 casillas pues sí ya tengo años viviendo en brownsville es una ciudad del sur de texas en eeuu no juego profesionalmente he jugado hasta hace unos años en torneos abiertos por ahí estuve mi rating en alguno de ellos pero pero no después de la una vez que empecé a estudiar mi maestría aquí en la universidad de aquí pues ya no realmente ya no tuve ya no tuve mucho la oportunidad de jugar así profesionalmente aunque no me encuentro como como jugador así de vez en cuando he tenido acercamiento el ajedrez en otros roles por ejemplo cuando era estudiante pues estaba como entrenadora de algunos niños y que afortunadamente si llegaron a alcanzar algunas de sus metas a nivel regional aquí en el ajedrez pero también últimamente estoy tratando de ver cómo cómo explotar más un papel digamos de promotora del ajedrez para que más gente se pueda se pueda y involucrar en el juego no particularmente particularmente las los más jóvenes bueno lo que lo que he notado que algunos algunas mentes brillantes del ajedrez peruano han han tenido que emigrar no como es el caso el caso tuyo que estás en eeuu el caso de karen que está en suiza emilio que también están en los eeuu no sé si sepas emilio córdoba jorge corey que se encuentra en méxico no sé si es coincidencia pero porque será que alguno algunos algunos talentos tuvieron que salir del país de repente no sé si es si es porque se le dio la oportunidad o porque no encontraron aquí en el país lo que otros países le dieron como fue tu caso este luciana yo creo que cada uno tiene una historia verdad tiene tiene motivos diferentes en el caso mío pues si se me dio la oportunidad de venir a estudiar en los eeuu fue una cosa que me sirvió mucho para para crecer para aprender en mi caso yo siempre quería tener oportunidades más allá del ajedrez de hecho tuve la fortuna de estudiar por un par de años en la universidad nacional mayor de san marcos pero luego cuando se dio la oportunidad de empezar una nueva carrera universitaria en una universidad aquí yo la tomé estudié pues estudié mi carrera de como licenciatura verdad en lo que es gobierno y comunicaciones estudié dos cosas y luego en la maestría y la la tome en lo que es gestión pública este tuve también la fortuna de que incluso antes de graduarme ya ya había conseguido una oportunidad laboral entonces en mi caso particular pues si de la manera en que se dieron las cosas empecé a echar raíces digamos aquí en el sentido de que obtuve esas oportunidades profesionales pero también ya después me casé verdad y ya empecé una familia acá tengo una niña yo actualmente y no sabes que luciana me da la me da la sensación de que de que tenías todavía o no bueno no sé si como no no sé qué te estará pasando por la cabeza pero me da la impresión de que como que a veces podía un continuar con esto de seguir creciendo en el ajedrez fuiste y me y muy joven no porque fuiste que lo tuviste a los 16 años bastante bastante joven incluso de la más jovencitas que yo tenga conocimiento aquí en el perú fuiste tricampeona panamericana no eso eso es importante es un detalle que los ajedrez peruano no tiene que olvidar prácticamente fuiste uno de los baluartes e incluso a fines de los 90 y principios de los 2000 pero de un momento a otro cortaste todo que fue difícil dejar el ajedrez este luciana para cambiar digamos por esta nueva vida con la cola la cual estás viviendo si es es una buena pregunta así creo que fue difícil y la manera en que lo sé es porque a veces pues se extraño lo que son los torneos extraño la competencia yo soy una persona muy competitiva y creo que eso también como que aflora en el aspecto profesional en mi carrera por ejemplo yo trato siempre de innovar de crear nuevos programas de crear nuevas oportunidades de empoderamiento para los jóvenes en mi trabajo actual pero entonces sí sé que pues algunas cosas del ajedrez se han transferido exitosamente a mi situación actual pero pues te agradezco mucho tus palabras y es verdad yo me convertí en maestra internacional a los 16 años y con eso también y a esa edad también fui la primera peruana en clasificar en la copa del mundo de las mujeres he tenido el privilegio de representar al perú muchas veces y de ser campeona panamericana tres veces también a nivel nacional aunque no fui campeona nacional femenina si muchas veces competí por los primeros lugares en los campeonatos juveniles absolutos o mejor dicho mixtos verdad donde participaban tanto los varones más que nada los varones verdad y unas cuantas mujeres y pues tuve tuve una experiencia muy muy buena y más que nada en los años 2000 en los en los en la década del 2000 verdad pero más o menos cuando fue al 2017 ya es que vine a estudiar en la universidad aquí quiero decir que una vez que vine como tenía que estudiar los cursos en inglés y tomaba muchos cursos a la vez también como que poco a poco estaba si todavía jugaba torneos y más o menos iba bien pero pero ya esté ya como que no 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 le dedicaba tanto tiempo este es este después de unos años no te puedo decir si completamente sabes que ha valido la pena lo mejor y porque pues es verdad no digamos no me convertí en gran maestra no es una cosa que quizás si me quedo pendiente pero pero sí creo que tuve otras otras oportunidades y estoy muy agradecida a la g3 gracias a este deporte pues tuve la la fortuna de viajar por muchos países alrededor del mundo tuve la fortuna de representar a mi país a perú y también pues de 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 tener varias varias victorias que espero algún día transmitirlas no sea a amiguita o o pues a otras generaciones cuando cuando se me vino la mente de de el nombre de tuyo no de luciana morales al momento se me vino otro nombre el de tú la mendoza qué significa ese nombre para ti luciana bueno tú la mendoza para los que no saben es mi señora madre tú la mendoza es una señora muy 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 especial es una guerrera yo creo que de ahí me vino mucho de lo que es esta esta personalidad competitiva verdad es una señora muy este mi mamá pues ha sido una persona fundamental para para poder apoyarme a mí para que yo me haya convertido en lo que me convertí verdad o sea ella invirtió en lo que es mis estudios del ajedrez ella fue mi principal patrocinadora pues a lo largo de mi carrera y no sólo eso sino que también pues me daba el apoyo digamos la motivación no a veces este uno dice hoy cuando cuando faltaba este pojo citó ahí estaba ella para mí este mi madre también es una persona muy muy justa ella ella a veces no tiene pelos en la lengua verdad ella este no tiene miedo de defenderlo las cosas por las en las que ella cree y y este y yo por eso la admiro muchísimo porque es o sea tiene sus valores tiene sus principios y y vive y vive por por ellos en tu caso este luciana cuánto apoyo recibiste es por parte entonces de la empresa privada de repente de la por parte del estado o por parte de la federación tuviste apoyo durante tu carrera que como ajedrecista como lo viviste tú y es una buena pregunta no quiero no quiero sonar este desagradecida ni nada pero la verdad es que la el apoyo que tuve yo fue más que nada se dio digamos ya ya después de cierto tiempo este y como mencionaba anteriormente fue mi mamá mi principal este apoyo quien solventó pues el dinero para mis entrenamientos con los mejores maestros del perú es la que solventó también los viajes ya después hubo oportunidad en que el ipd solventó algunos viajes e incluso entrenamiento pero pero no eso no fue algo que pasó desde el principio y en cuanto a la empresa privada sí quiero decir que en algún momento la empresa bajos la pilce en verdad este ellos sí sí apoyaron este y no en diferentes y diferentes aspectos diferentes momentos entonces sí 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 es ese fue digamos el grado de apoyo pero creo que tuvo que ver también con que yo fui una de las primeras ajedrecistas a que comenzó a sobresalir internacionalmente entonces como que ya después las generaciones que vinieron después o los jugadores que vinieron después creo que ya 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 hubo más más apoyo para ellos pero también quiero decir que en ese en esa época mi mamá y yo no teníamos mucha digamos mucha idea de lo que era las las relaciones públicas o el marketing verdad la mercadotecnia es ese ese tipo de cosas entonces ahora por ejemplo muchos años después en retrospectiva pienso que se pudo no sé a lo mejor acercarse a los medios y pedir hoy este necesito y necesito dinero para esto necesito dinero para la otra no pero pero en en ese momento no se hizo y pues x no 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 hubo esa es ese ese apoyo pero qué se le va a hacer verdad bueno en tu caso luciana en cuanto al entrenamiento quienes te apoyaron tuviste entrenadores digamos este es por ejemplo por parte de la de la federación y que te apoyaron sí bueno este mi primer entrenador fue el maestro internacional mario belli am de hecho él fue mi primer este entrenador así porque porque en en las vacaciones útiles del colegio allí este él entrenaba y pues tuve la suerte de conocer este mi mamá me había enseñado a mover las piezas pero ya a través de este campamento de esas vacaciones útiles pues ya como que me fue interesando más y el hecho de que él era una persona que había representado el perú que salía en el periódico pues como que me motivó yo quiero ser como él mira mamá mira mi mamá es famoso yo también quiero salir en el periódico este él fue él fue digamos la primera mi primer entrenador y y hasta ahora lo quiero muchísimo después tuve como entrenadores al maestro este moisés fuentes por por este un par de años y luego este al maestro georgie castañeda que creo que por él con él estuve por por mucho más este más tiempo y al principio pues mi mamá era la que estaba pagando por esos entrenamientos después ya como como te digo cuando ya después el ipd empezó a gestionar un poco más eso ya tuve acceso a a trabajar con con georgie este y luego después con con el maestro jorge pacheco a con quien también tuve la oportunidad de de estudiar cuando estaba cuando estaba yo en la universidad nacional mayor de san marcos entonces a que los mencionaría a ellos no considera que tú fuiste una como una fuente inspiradora para los nuevos ajedrecistas que aparecieron en esa década porque tú fuiste una de las primeras este luciana el caso digamos de los de los core y de emilio de los hermanos cruz porque cuando tú empezaste ellos eran aún más niños que tú no cierto sí bueno creo que yo le llevo unos años a por lo menos unos ocho años me parece siete entre siete y diez años puede ser de los noventa me parece bueno jorge del 95 ah bueno bueno porque este es más chiquito pero sí sí o sea sí me acuerdo que pues íbamos a los torneos juveniles y ellos está bien de por ejemplo los hermanitos coli me acuerdo con eran chiquititos lindos este como pues muchas veces yo hacía como de de cuidadora no de hermana de hermana mayor ahí este con ellos no sé ese probablemente no siempre pienso que uno sin saberlo abre las puertas para para otras personas que vienen después de uno no necesariamente en el ajedrez solamente sino en en cuántas otras carreras en cuántos otros campos entonces a lo mejor espero espero que haya sido una cosa positiva pero pero sí pues lo veo por ejemplo que veo con mucho gusto que ahora hay más me parece que más oportunidades para las ajedrecistas para los ajedrecistas en general pero sobre todo donde donde pues me parece que tengo más que ver es con con lo que son este ajedrecistas mujeres no este también también pienso que lo otro es es que es bonito es bonito cuando aunque uno no se siente reconocido es bueno saber que pues uno estuvo ahí entre en uno estuvo entre los las primeras personas que que logró algo verdad que aparte pues creo que ya no lo podría hacer pero me parece que alguna vez en un en un torneo este jugué con emilio la primera vez que jugamos en un torneo de la federación pues yo le gané a emilio pero sé que es como te digo ya no ya este ahora no 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 podría pasar creo claro bueno tú lo viviste el el inicio de la del despegue del ajedrez peruano básicamente en la década del dos mil es cuando empieza el despegue fuerte no por parte del ajedrez peruano según tu punto de vista qué pasó y por qué tanta explosión de talento en el ajedrez peruano fue fue fueron porque hay hay en conversando con amigos por ejemplo algunos dicen bueno dicen fueron los entrenadores fueron los padres de familia fueron los mismos ajedrecistas de repente a la federación el pero tú que estuviste adentro que tú lo viviste porque prácticamente los core y emilio son como tus hermanos menores no es cierto sí bueno creo que es un conjunto de cosas en el caso en el caso particular de de luminarias como los core y como emilio creo que es la suma de un talento inigualable verdad también con con oportunidades que se forjaron a través de pues el apoyo de sus padres este en que en mi caso pues yo también tuve el apoyo de mi madre verdad pero ya creo que fue en una época en donde en donde había un poquito más de difusión del ajedrez y eso se apoyó en el caso de peru creo que aparte somos productores de no solamente de materias primas que son únicas en todo el mundo sino que también creo que somos productores de talento inigualable verdad en el caso de nosotros conocemos muy bien los talentos del ajedrez pero creo que también hay talentos en otras en otras áreas que será exactamente no lo no lo sé por cierto luciana cuando dicen que los hombres jugamos mejores que las mujeres qué opinión tendrías al respecto pues me alegra que mucho que pregunten una persona que soy muy entusiasta de lo que es el empoderamiento femenino y y éste hay esta amiguita la quieren ver no te peco claro se acaba de oñar luciana bebé que bonita bueno creo que todo empieza por una por la sencilla razón de que estadísticamente se jugó en la mayoría de personas que jugaban los torneos de ajedrez eran varones entonces las mujeres que recién empezaban a o las mujeres que empezaban a jugar los torneos pues siempre lo hacían en menores cantidades estadísticamente pues siempre va a haber más como probabilidad de que los hombres entonces sobresalgan verdad y eso pasó por muchísimos años por supuesto luego llegó una mujer que les recuerdo a todos que no importaba de qué tamaño seas de qué género seas de qué no sé de qué país vengas en verdad vino judith polgar y les hizo el tú a tú a todos y como ella sé que ahora hay más este campeones mundiales chinas por ejemplo que que también este chinas hindúes y también de cuantos otros países no que están demostrando que se puede ser gran maestro masculino verdad y yo pienso que qué mientras más se dé oportunidad a las mujeres que compitan al alto nivel mientras más se dé oportunidad a las mujeres que entrenen a alto nivel pues pronto vamos a ver más mujeres que estén compitiendo en iguales o mejores o mejores condiciones de momento pues seguimos seguimos viendo lo que es la abrumadora mayoría de las personas que compiten en los torneos son varones pero pero pues creo que que podemos estar de acuerdo que el ajedrez es como muy igualizador es como igualitario y si el ajedrez es bastante igualitario que alguien joven puede competir con éxito contra alguien muy mayor no importa no importa el tamaño no importa la raza no importa el género este no importa en la data él lo sociocultural verdad el nivel económico podemos estar en que se puede competir con mucho éxito de cualquier manera y te iba a decir la serie el gambito de dama verdad que se convirtió en un fenómeno mundial creo que es una es es un show que realmente lo disfrute mucho porque como que le recuerda a las personas que las mujeres también podemos a participar con con bastante con bastante éxito en las competencias masculinas y a mí particularmente lo que me gustó más de la serie de gambito de dama es que pues te enseña es una buena es una representación muy muy este muy buena muy cercana de cómo son los torneos de cómo hay pues montones de hombres y unas cuantas mujeres verdad y y éste y la verdad las razones por las que somos menos pues varían verdad a veces uno ve que niñas chiquitas hay muchas más niñas por ejemplo aquí en eeuu hay muchas muchas niñas chiquitas jugando los torneos de ajedrez y cuando están en primaria cuando ya están pasando a los siguientes años ya ves ese número reducirse y empiezan a ver más niños y luego ya cuando están en la preparatoria pues muchos mucho menos verdad los los números de de las ajedrez y estas mujeres ya ya es bastante más reducido mira disculpa que te corte bueno hablando de manera global judí y por la es un fiel reflejo no de qué cuando es un caso único no donde donde efectivamente se demuestra que la mujer puede luchar de igual a igual contra los hombres no porque judith llegó a ser top 8 del mundo no ahora salvando las distancias no y pero de una manera local tu caso también tú también este hiciste historia aquí en el ajedrez peruano de alguna manera no porque por ejemplo veo que llegaste a ganar un metropolitano absoluto no sus 16 y sus 18 no está jugando contra va contra contra varones no y a una edad pequeña no creo que los 13 años y también has peleado en los nacionales infantiles no y peleando de tú a tú igual contra contra los varones entonces este tú también digamos desde alguna manera rompiste ese ese tabú no que que mal ha habido digamos no hasta ahora digamos algunos lo manejan no decían ah pues sí muchas gracias si es verdad en algún momento pues yo tenía como como pues ahí estaba siempre compitiendo por por los primeros lugares en los campeonatos nacionales a juveniles y y en los metropolitanos de hecho una de mis de mis memorias más bonitas que tengo de de del ajedrez es creo que era la quinta partida o la sexta partida del campeonato metropolitano sub 16 cuando yo tenía 13 años y estaba jugando contra contra posecho que me parece que también era alumno de en algún momento fue alumno del maestro fuentes entonces yo recuerdo que tenía no tengo que ganarle tengo que ganarle porque era muy competitiva y este me acuerdo que en algún momento había bastante gente alrededor de la mesa y recuerdo que me recuerdo pensar como que ok no me voy a distraer no me voy a distraer voy a voy a nomás concentrarme en esto y fue fue una partida que me enorgulleció porque pues había hice como sacrificios hice cosas verdad este pero sí es es esto una una las victorias que más más me enorgullecen creo de la gente han sido así digamos partidas decisivas contra contra o varones o jugadores más más ranqueados que más ranqueados que yo y y no sé es 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 bonito poder este es bonito poder competir de igual a igual verdad con con quien sea pero digamos con con gente que a veces uno piensa que no es el favorito verdad a veces la gente piensa la otra persona va a ganar y y uno termina ganar en revirtiendo esta esta expectativa con respecto a lo que bueno a lo que se dice sí que si el si el ajedrez y está en nace o se hace en tu caso luciana tú naciste ajedrecista o te hiciste ajedrecista a qué edad empezaste a jugar ajedrez este luciana a aparecer es muy temprano empezaste a jugar tú no bueno mi mamá me enseñó a mover las piezas a los seis años mi mamá este a ella siempre le llamó la atención el ajedrez de hecho en los años 70 del 72 cuando hoy fisher se coronó campeón mundial derrotando la hegemonía rusa ahí es donde ya se realmente le le interesó le cautivó mucho el ajedrez pero ella nunca realmente pues jugó ella me enseñó a mover las piezas nunca había jugado torneos ella y yo este pues yo x no a los seis años hay aquí jugando verdad pero pero después a los ocho fue que que empecé a jugar un poquito más porque como te había comentado en el colegio hubo esas vacaciones útiles donde estaba enseñando mario belli y tuve la oportunidad de jugar contra contra chicas mayores que yo y me gustó eso es ese ese aspecto competitivo en esa época también estaba jugando estaba yo en gimnasia me acuerdo que sin gimnasia la gimnasia me gustaba más pero cuando me empezaron a ganar las chicas más grandes como que me daba coraje y yo quería ganarles entonces ahí empecé a dedicarle un poquito más tiempo a la gente es porque quería ganarles que ya des es tomarme revancha no y no sé digamos que empecé a jugar un poquito más seriamente a los diez entonces no creo que me haya no creo que haya nacido ajedrecista aparte de una afición muy grande por el ajedrez mi mamá no era ajedrecista profesional ni mucho menos entonces para mí el camino del ajedrez como que se fue desarrollando luego más que nada porque me hice ajedrecista digamos en respuesta a tu pregunta y te consideras una ajedrecista talentosa o una genio una combinación o o o tienes otras características por la cual llegaste tan alto luciana porque llegaste bien alto muchas gracias no no me considero genio para nada genio yo creo que es por ejemplo julio granda este Magnus Carlsen verdad ellos son absolutamente geniales talentosa yo creo que tuve un poquito de talento pero más que nada creo que tuve mucho no sé si cojones cuál es la palabra pero yo tenía muchas ganas de tengo que ganar quiero ganar si alguien me ganó no ahora yo le quiero ganar este tenía mucho soy muy aguerrida y al principio creo que ese a ese espíritu guerrero se notaba porque mi estilo en el ajedrez era muy agresivo yo jugaba a la dragón en la época en que estudiaba con moisés fuentes pues era como hacía como más cosas este de ataque verdad pero después ya con georgie como que empecé a a explorar lo que es el ajedrez posicional y la verdad que creo que me gustó mucho y me sentó muy bien a me sentó muy bien y no me sentó muy bien pero pero como quiera o sea si tenía tenía seguía teniendo ese ese espíritu aguerrido verdad porque incluso aunque estuviera jugando pues a ganar de largo plazo a ganar así como pacientemente de poquito en poquito verla como sé cómo se gana en el ajedrez profesional posicional igual creo que tenía ese ese espíritu de no sigue le dando sigan bueno luciana qué consejo le darías a las niñas que deseen jugar el ajedrez pero de una manera profesional y yo creo que no hay que rendirse puede parecer que en algún momento uno es la una es una de muy poquitas las niñas que están jugando verdad pero pero si te gusta algo si te si quieres estás comenzada de que estás en el camino correcto de que quieres jugar ajedrez profesionalmente sigue le dando cuando uno cuando se puede hay que sacarle el el máximo partido al asunto verdad y puedes estudiar estudiar con libros y puedes estudiar como entrenador lo que siempre el tiempo yo yo creo que también esté mucho lo que tuve fue eso que yo le dedicaba muchas horas hace hace un hace unos momentos de compartir a quienes habían sido mis entrenadores pero no quiero dejar de mencionar también a muchas personas con las que tuve también la oportunidad de jugar o sea de practicar lo que estaba aprendiendo las las no sé no solamente las aperturas de hecho nunca me consideré muy buena en aperturas pero y me me gustaba como al medio juego y hasta el final es con quien estuve unidad de practicar mi juego de picar mis estrategias fue gente como caballito de verdad como como se llama marcos castro perdón y y éste y otros jugadores fuertes nacionales en 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 lima entonces yo trataba así de que estudiaba pues con mis maestros pero también jugaba con quien podía este leía libros cuando cuando pudiera entonces estoy tratando de compartir dos cosas uno no se rindan dos a que en el mayor partido al tiempo y aprovechen todo lo que puedan y bueno pero para tener una idea de los ajedritas bueno que nos están viendo para llegar digamos a al nivel que tú alcanzaste qué trabajo tendrían que hacerlo por ejemplo en tu caso cuántas horas al día estudiadas y preparación torneos porque esto no es no creo que sea pan comido no cierto no no de hecho hubo bastante inversión de de tiempo no solamente en el caso de mi mamá de de recursos sino también en mi caso hubo mucho lo que era el el tiempo y recuerdo que hasta hace digamos hasta los 12 años yo era buena alumna y después como que no es que me fuera mal en la escuela pero pues ya no estaba en los primeros lugares verdad pero era porque le dedicaba tanto tiempo al ajedrez o sea iba a la escuela hasta cierta hora y luego de eso estaba jugando ajedrez o estaba estudiando o iba a los torneos entonces si hubo muchísimas horas yo no sé exactamente cuántas horas he practicado yo pero hay una hay un libro aquí muy muy conocido que que dice que si uno quiere ser sobresaliente en algo tiene que dedicarle 10 mil horas ahora como te digo yo no sé exactamente cuántas horas le dediqué yo pero pero si se me hizo una cosa muy interesante y te lo comparto este creo que es un libro de malcom gladwell que dice que para ser excelente excelente en algo esto es lo que tienes que invertir y eso 10 mil horas bueno susan polva tiene como especie de una fundación no una ong algo así en eeuu bueno donde donde ayuda a ajedrecistas latinos entre ellos justamente está emilio córdoba en tu caso por ejemplo a ti te gustaría de repente en algún momento crear una fundación donde puedas ayudar a a niñas ajedrecistas te gustaría por supuesto de hecho de hecho es una de las cosas que quiero hacer ya en los en el próximo año en este año mejor dicho y empezó sí el enfoque para mí de empoderar a las mujeres siempre como que ha estado ha estado ha sido uno de mis más grandes intereses en estos últimos años y la verdad es que hay muchos aspectos verdad del empoderamiento de mujeres uno puede ser una mentora uno puede ser y uno puede fundar este digamos refugios donde van las mujeres que han sido pues víctimas de abuso doméstico o sea hay diferentes aspectos de empoderamiento femenino pero en el que yo me en el que después de mucho pensar y consultar así con pues con con amigos y familiares creo que lo que me lo que me gustaría realmente enfocarme es empoderamiento femenino a través de la g3 verdad y de hecho la fundación una organización es sería una cosa que va mano a mano con eso te gustaría volver al ajedrez de luciana de manera o eso ya no está en tus planes ya claro de manera competitiva creo que sería un reto muy grande porque habría que actualizarse en un montón de aperturas no ahora creo que después no sé cuántos años se ha dejado de jugar a por más que mi fuerza realmente sea en el medio juego y eso pues igual hay que tener un repertorio decente verdad y yo en el momento pues tenía eso pero pues ahorita ya no verdad ya ha pasado mucho tiempo creo que tendría que ponerme muy al día en eso no sé es algo que pienso que si pasa tendría que dedicarle bastante tiempo verdad pero pero si me gustaría mantenerme ligada al ajedrez definitivamente más que en los años anteriores porque por ejemplo con este proyecto de de una fundación o de empoderar a las niñas por medio del ajedrez eso es eso sí sé que me va a mantener conectada con el ajedrez no no competitivamente pero sí desde un rol de promotora de de gestora cuéntanos tu experiencia en las olimpiadas porque también has este representado al perú en dos olimpiadas no me parece que fue el 2002 y el 2006 este no es cierto sí pues las olimpiadas a ver el 2002 yo tenía 15 años no 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 recuerdo que haya sido una olimpiadas y particularmente buena para mí pero el 2006 me acuerdo que sí no 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 teníamos suplentes entonces no más estábamos jugadas o sea jugué todas las partidas saqué como ocho puntos y algo y pues se me hizo interesante siempre eso de después coincidir en una misma en una en una misma competencia con gente de todos los países pero tampoco tampoco era completamente nuevo para mí porque si había participado antes en campeonatos mundiales en campeonatos internacionales en este caso pues si eran como que todos adultos no la mayoría de gente eran eran adultos no lo que me ha gustado no sé tanto si en las olimpiadas pero en campeonatos así digamos mundiales juveniles es siempre que he tenido la oportunidad también de hacer buenas amistades verdad recuerdo que en esa no sé los primeros amigos digamos internacionales que hice e intercambiábamos cartas en inglés y pues de esa manera también como que trataba yo de aprender otros idiomas dicen que en la vida uno tiene que ser agradecido aquí al igual también que en el ajedrez no en tu caso luciana a quienes tendrías que agradecer de lo que eres hoy tengo muchos tendría que agradecer a muchas personas pero la primera que tengo que agradecer pues es es a mi madre y es a mi familia no empezando por mi madre que como ya te he venido comentando pues ha sido un un maravilloso apoyo en lo que es en todo sentido para mí verdad un apoyo y un ejemplo también incluso mi papá que en paz descanse el hecho de que él me acompañó bastante a los a los torneos a dentro y fuera de lima creo que fue fue una experiencia muy bonita porque nosotros no vivíamos juntos mis papás ya se habían divorciado pero sirvió para que nosotros también pues interactuáramos conversáramos verdad pero pero también creo que su presencia fue fue vital para que yo me sintiera bien para que me sintiera segura en los torneos sobre todo cuando había pues la mayoría de jugadores eran eran varones y que siendo pues también mis otros familiares verdad al principio creo que se les hacía un poquito raro que yo jugar ajedrez y recuerdo que alguno me había dicho algún familiar me habría dicho este es un deporte de hombres porque estás jugando pero aparte pues aparte de la familia pienso que también mi ajedrez fue fue el producto de trabajo duro con con los entrenadores como los que mencioné y también con los con con los caballeros bastante fuertes con los que practiqué con los que jugué en los parques plaza francia camana en la placita esteban canal en mi la flores este también sabes que el verde acá unos años como que me he vuelto así bastante intencional bastante este como que trato de ser agradecida por 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 cada bonita cosa o cada o cada día o sea el hecho de estar vivo de tener salud o sea hay tantas cosas por las cuales estar agradecido creo que cuando estaba más chica y era más más competitiva como que perdía la vista de de cosas que que pasaban que eran positivas, ¿no? Y a veces yo las tomaba por, ah, whatever, como que las tomaba como que ya por hechas, pero ya con más madurez en este momento de mi vida sé que hay que estar agradecido por tantas cosas, ¿verdad? Nadie te debe nada y el hecho de que te hayan apoyado en su momento, pues, es bastante valioso, bastante bonito. Incluso, incluso quería mencionar, por ejemplo, el maestro nacional Pedro García Toledo, la primera aparición de mi nombre en un periódico fue porque él escribió en su columna de ajedrez en el comercio de que había esta niña de 8 años que enternecía cómo jugaba y que en algún momento van a escuchar de ella. Esa motivación, pues, eso fue un reconocimiento muy bonito. En ese momento, pues, yo recién estaba empezando a jugar, nada que ver, ¿verdad? Pero como que uno quería vivir a esa expectativa. Hay realmente muchas personas con las que estoy agradecida a Kelber y aunque no esté muy en contacto con ella, sí, sí lo reconozco también. En algún momento, Kelber, tú ponías un banner ahí en tu página de 64 con mi foto y era una foto que me gustaba mucho porque salía muy bonita. Entonces, eso también me gustó y te agradezco por ello. Por cierto, Luciana, ¿qué extrañas del Perú? Uy, mucho, mucho. Extraño a mi familia, mi abuelita, mi... pues... Es mi papá, ¿verdad? Y los buenos amigos, los mejores amigos y en una nota más simpática, pues, la comida. La comida como la peruana, no hay otra. Es verdad, no... La comida peruana no tiene... no tiene equivalente. ¿Y cómo ves tu futuro de acá a unos años, este, Luciana? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué proyectos tienes? Porque todos... todos soñamos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? ¿En qué sueña Luciana Morales? Pues, me gustaría tener una organización, mi propia organización, mi propia fundación. Me gustaría estar conectada con el ajedrez. De hecho, a través de esa fundación conectaría lo que es el empoderamiento femenino que me apasiona mucho con el ajedrez, pues, que es la pasión y es la vida que he tenido, ¿verdad? Desde chica. Me gustaría también, este, seguir participando en cosas de la comunidad. Yo, en esta ciudad, yo soy... yo me encuentro bastante involucrada en proyectos, en proyectos especiales y, por ejemplo, lo que es organizar las conferencias TED. Me gustaría desarrollar más mi rol de líder en la comunidad. También, también, este... Creo que cada cuatro o cinco años como que trato de ver, ok, ahora qué voy a hacerlo en los siguientes cuatro o cinco años. Y ahorita estoy, no necesariamente cerrando una fase, pero sí, este, ya tengo como cuatro años trabajando en la... en la oficina regional de la fuerza laboral. Es como la bolsa de trabajo, ¿verdad?, de la región. Y mi departamento, yo soy gerente de un departamento, del departamento que se encarga de trabajar con la comunidad. Y tengo el orgullo de haber conseguido un premio a nivel estatal y un premio a nivel nacional con unas iniciativas que... en las cuales tuve la oportunidad de diseñar, de empezar y de supervisar la implementación a través de mi equipo. Entonces... Siento que he tenido... he tenido éxito, he tenido logros en el aspecto profesional y me gustaría seguir desarrollando eso, seguir teniendo la capacidad de... muy independientemente de mi fundación o de mi organización, de poder seguir... abriendo camino, empoderando a jóvenes. No necesariamente en el ajedrez, sino en otras cosas. Hipotéticamente hablando, si mañana fueras elegida presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, ¿cuál sería una de tus primeras acciones a tomar? Te agarré fría, te agarré fría. Tengo que confesarte que no estoy muy al tanto de lo que es la Federación en este momento, pero con lo que he aprendido, pues, en trabajos y en estos años recientemente, creo que lo primero es hacer un... es hacer como un análisis, una evaluación así, ok, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y buscar los problemas más serios y este... te apagaron la luz... los problemas más serios y ver cómo... cómo solucionar eso. Pero ¿sabes qué? También lo otro que he aprendido mucho es que uno no puede hacer estas cosas solo. Entonces, definitivamente lo que haría sería traer a bordo, traer a mi equipo a gente que sabe, ¿verdad? Gente que conoce la situación, gente que tiene buenas ideas, gente que es probablemente mejor que uno para poder conseguir esas metas, ¿no? De solucionar los problemas y de aprovechar al máximo las fuerzas que uno tiene. Por ejemplo, no sé, a lo mejor hay un presupuesto para cosas, no sé, ese tipo de cosas. Son cositas que en este momento se me ocurre un montón de cosas, pero obviamente no tengo ese conocimiento. Kélver, déjame preguntarte, ¿qué harías tú si fueras elegido presidente mañana? Justamente también es una... me estaba preguntando a mí mismo qué podría hacer, ¿no? Hay tantas cosas por hacer por el ajedrez peruano. Una, hacer un mea culpa, ¿no? De que las cosas no estuvieron funcionando muy bien en los últimos años, ¿no? A tal punto de que estamos sin presidente, ¿no? Creo que una de las primeras acciones a tomar sería de repente buscar la unidad, ¿no? En cuanto al... buscar más respeto, digamos, por ejemplo, a los grandes maestros, ¿no? Llevar campeonatos nacionales dignos, ¿no? Hacer finales como finales, por ejemplo, de mayores, tanto en varones como en damas, como se debe, ¿no? Como con invitados, darles la importancia que se deben a los grandes maestros, en el caso de las mujeres, a las GEMIs y a las MIs también, ¿no? De repente abrir la escuela de entrenadores, como siempre se ha estado bien, incluso también descentralizado, ¿no? No solamente en Lima, ¿no? Abrir de repente... Y en algún momento también se estuvo dando, ¿no? Tanto en Lima como en el norte y en el sur. Entonces, hay varias cosas por hacer por el ajedrez peruano. Pero esperemos, ¿no? Que esto... De los problemas que ya llevamos varios años se solucionen pronto, ¿no? Bueno, no sé si sabrás, ya se ha formado hace poco un grupo de trabajo encabezado por Hernán Olarte, es un árbitro internacional. Y, bueno, pues, ellos están, entre otras funciones, digamos, están llamados a convocar las próximas elecciones, ¿no? De acá unos tres meses o cuatro, quizás, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la actualidad en el ajedrez nacional, estimada Luciana. Pero, bueno, es así lo que nos toca. Si bien a nivel ajedrecístico estamos encumbrados, pero a nivel dirigencial hay bastante trabajo por hacer, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? De que los ajedrezistas, digamos, como en tu caso, ¿no? Como el caso, de repente, de Karen, el caso de Julio, de Jorge, de Emilio, de los hermanos Cruz. Y es un llamamiento, ¿no? De que no nos hagamos de oídos sordos, ¿no? Ni volteemos las caras, ¿no? Y que nos mantengamos, digamos, como se dice, al margen de lo que está pasando aquí, ¿no? Porque de alguna u otra manera tenemos también que meternos en esto, ¿no? No es simplemente agarrar y mirar de palco a ver cómo aquí nos deshacemos, ¿no? Hay que de alguna manera también manifestarse, ¿no? Pero bueno, ya cada quien, digamos, es dueño, digamos, de lo que pueda decir, ¿no? Ya cada, todos son ya los, de las personas que te hablo, digamos, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Ya son gente, son mayores, ¿no? Gente con familia, ¿no? Que han hecho su vida, ¿no? Pero, como todos, ¿no? Todos deseamos lo mejor para el ajedrez nacional. Y eso es lo importante, ¿no? Que todos rememos, ¿no? Hacia un solo, como se dice, hacia un solo horizonte, ¿no? Pero bueno, de repente, no siempre las cosas salen como uno quiere, ¿no? Esperemos que algún día las cosas, este, mejoren para bien, ¿no? Bueno, pues, este, no sabemos qué va a pasar. Es incierto lo que nos depara en nuestra federación, este, querida Luciana. No sé si eso sabía. Como se dice con el informador, ¿verdad? Posición incierta. Claro, es como un pescadito, ¿no? Como un ocho echado, ¿no? Y, por cierto, ¿cuál ha sido tu partida más difícil en la vida, Luciana? ¿Mi partida más difícil en toda mi vida es el racístico? ¿O en la vida? Oh, um... No sé, no sé, Kélver. Creo que he tenido varios retos, varios momentos difíciles en donde he necesitado pensar. Y, finalmente, el resultado de esa posición incierta ha sido, ha sido uno que, pues... No sé, Kélver, a lo mejor es la posición más difícil está por llegar, no lo sé. Pero cuando se dé, ten por seguro que voy a estar, este, pensando seriamente cómo afrontarlo. Bueno, oye, hace poquito alguien me preguntó si yo me había arrepentido. ¿Cuál era mi... lo que más... ¿Qué era lo que más... cómo era? ¿Cuál ha sido el arrepentimiento más grande de mi vida? Y, pues, es que... Sí, sí, claro. Preguntas bastante... Es verdad, muy... Claro, si hay algo... Claro, si hay algo de qué arrepentirte en tu vida, ¿no? Sí, sí, y la respuesta que se me hace que es un poquito parecida a lo que te quiero compartir, que pienso que si han habido momentos en que yo he dicho, ay, no, qué feo, ¿no? Me arrepiento de que eso haya pasado. Si, de alguna manera, hay una razón por la que pasó, ¿verdad? Y hay algo que uno aprendió o hay algo que uno consiguió. Entonces, pienso que aún las cosas que me han causado desazón, que me han causado desoci... Que me han causado dolor o arrepentimiento en algún momento, creo que eso se ha... Eso se ha convertido después en... De alguna manera se ha convertido en... Ups. Estamos bien. Ok, la niña, este... Se ha convertido en algo positivo, ¿no? Esto de que a veces se cierra una puerta, pero luego se abre otra, creo que es muy cierto. Entonces, creo que también el ajedrez ha sido... Ha sido bastante... Ha sido bastante instructivo en eso, ¿no? Son también lecciones que te enseñé el ajedrez, ¿no? De ser flexible y de... Pues acomodarte en la posición, no importa que sea una posición así de pelos, ¿no? Claro. Bueno, Luciana, de verdad ha sido un grato tenerte aquí en Torre 64. Me gustaría que nos des palabras finales de despedida. Igualmente, Kelber, me ha encantado esta conversación. Ha sido muy bonito y muy estimulante tener esta... Ah, estoy con la abuela. Tener esta entrevista, gracias por la oportunidad. Y también gracias por contarme lo que está pasando en este momento en el ajedrez. Bueno, como ya te lo comenté, sí estoy contemplando hacer un proyecto, una organización, una fundación para que más niñas se involucren en el ajedrez. Y de alguna u otra manera, pues, quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que nos están viendo a jugar ajedrez, pero también a cuidarse mucho, ¿verdad? A usar su máscara, a practicar el distanciamiento social. Esto del coronavirus es real y tenemos que tomar precauciones, ¿verdad? Yo estoy comentando esto porque, pues, hace unos días nada más perdí a mi papá por causa de este virus, de esta pandemia. Y, pues, más que nunca, recordarle a la gente que es real y que hay que cuidarse, ¿verdad? Bueno, Luciana, creo que no hay más que decir. Bueno, ante todo, recibe mis condolencias, ¿no? Nadie está libre por este virus que no solamente, bueno, nos está atacando a todos, ¿no? Y incluso a familia, ¿no? Amigos y solamente nos queda cuidarnos, ¿no? Gracias por tu atención y vamos a estar en contacto próximamente. Un fuerte abrazo y saludos para ti y tu familia. Cuídate. Muchas gracias, Kelber. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.